Salarios de referencia son los astronómicos que devengan los comisionados del Registro Nacional de las Personas. El sindicato denunció que los sacrificados servidores se recetaron 180 mil al mes, argumentando el comisionado presidente Rolando Catán que los mismos son de referencia, otra vez de referencia, por lo que ganaban los idos. Empleados organizados sostienen que no hay tales, fue un solo plumazo, dicen, y la base ellos milando. Salarios de referencia. ¡Qué sabio, original argumento! Los gritos de pensantes liberales por la conciliación y mediante la unidad echar el resto por lo que viene el próximo año no causa efecto. De nuevo, José Luis Moncada la emprende con Braluz Zelaya, demandando que renuncie porque desde el Ejecutivo maneja la cosa a su favor buscando ser de nuevo el candidato. Pero Zelaya respondió que entonces Moncada, declarado precandidato, debe renunciar al cargo político en el Central Ejecutivo. Hablando se entiende la gente, aunque a veces cuesta, dice Camilo Egaña. ¡Correcto! El profesional y respetuoso Roberto Sabla declaró ir con todo por la Alcaldía de San Pedro Sula, estando en la etapa de organización de su plataforma, perspectivas y objetivos, después del periodo de calentamiento. Algunos leales le piden a Sabla que defina el barco que abordará, porque el tiempo no da para mayor espera, ya con las aguas azules agitadas. Ahora está por verse el metal del que está hecho Juan Barahona, al asegurar que hoy sí, no hay retroceso. El 25 de enero, Día Internacional de la Mujer, la dama Xiomara Castro de Zelaya sale por la puerta de enfrente como candidata de Libertad y Refundación. Entonces Barahona, fijo, para seguir en el Congreso. Así se pegan botones. Brinco en la sociedad civil, porque en el ir y venir por las reformas en la cosa política, nada se refiere a la segunda vuelta electoral que sectores demandan, e igual el reglamento de la reelección presidencial. Por ley, el 24 de enero, fecha límite para aprobar y luego ratificar en la subsiguiente por el legislativo. El juicio político contra el presidente Donald Trump se inicia oficialmente el martes después del proceso que culminó con el envío de cargos de la Cámara Baja hacia la Alta. La máxima figura de la justicia en Estados Unidos, el juez John Roberts, preside en el Senado convertido en jurado. Testigos y nuevas evidencias. Precisamente, eso se cocinará el martes, mientras el hombre tranquilo. ¿De dónde van a sacar los demócratas los 20 votos para el tercio necesario, 67, y mandar a Trump a contar sus dólares a la Florida? ¿De dónde? Roy Arthur's HCH.